En el marco de convenio colectivo entre la Universidad Huracán y el Gobierno de la Nación Mayagna, un equipo de comunicadores interculturales de esta Casa de Estudios Superiores realizó un importante encuentro de capacitación sobre el manejo y la importancia del trabajo a través de las redes y diferentes plataformas digitales. Estamos compartiendo sobre el uso y manejo de las redes sociales, con este boom de la tecnología de las diferentes redes sociales, donde ellos la han estado utilizando pero necesitaban reforzamiento, sobre todo para compartir, para postear información ya clara, precisa y concisa de sus territorios. Pero a su vez estamos encaminados a, o solicitaron ellos que si le podíamos reforzar el tema de producción radiofónica. Entonces estamos combinando ambas cosas, es decir, lo que es redes sociales y producción radiofónica, que no estamos alejados de un medio de comunicación del otro. Sabemos que la radio es lo tradicional y con las nuevas tecnologías se viene aportando algo mejor. La información tiene que ir fluyendo a través de los diferentes medios y en las diferentes plataformas. Entonces ellos están encaminados a crear información, postear en las redes sociales, pero también cómo ellos pueden compartir a través de los medios de comunicaciones tradicionales. En el caso de Rosita, que la Nación Mayana tiene su propio medio de comunicación, pues en la actualidad, para ir compartiendo las diferentes informaciones. Este importante taller se desarrolló en la primera semana de junio de 2022, con la participación de 16 jóvenes que forman parte de la red de comunicadores de la Radio Nación Mayana, propiedad del gobierno de la Nación Mayana. Soy nueva en este grupo y bueno, lo que he aprendido en este curso, pues, cómo comunicar. Sí, es una mucha importancia para lo que, más que todo, lo que viven en las comunidades lejanas, para escuchar las noticias que están ocurriendo a todo nivel del país. A pesar de que nosotros somos locutores, pero necesita más recursos, ¿verdad? con esas capacitaciones, porque es importante en diferentes sectores que haya articulado la comunicación, que llegue en los territorios, que llegue en diferentes comunidades, para que sean fluidos, que sepan todo lo que está pasando. Entonces, gracias, pues, los facilitadores que, principalmente, Brenda, también este Canal 22, ahora con Radio Huracán Rosita, también los compañeros Lázaro y otros locutores que nos están facilitando, apoyando, cuáles son los otros medios que se pueden utilizar, la técnica, tecnología. Ahora los códigos sí, ¿verdad? Pero también? Aquí, no, 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 espero que bién con eso. Ya, aquí, si no, 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 linha de en él, si, oye, así, si, oye, ¿cómo? Más información sobre el gobierno de Alhambra y de la Universidad de Buenos Aires, Gracias por ver el video. Para Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.